¿Qué tal gente? Espero que se encuentren excelentemente bien. Hoy quiero hablarles acerca del orden de las ideas en el chino cantonés. Bueno, recordarán que en la escuela aprendimos en la clase de español que una oración se compone de sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Bien, una oración sencilla en español sería, yo como manzana en el parque. Bien, en chino ese orden cambia. Para hablar correctamente en chino tenemos que respetar tres reglas básicas. La primera, el sujeto o la persona que habla en la oración va de primero. Segundo, cualquier cosa de lo que habla el verbo va después del verbo. Y tercero, cualquier cosa de la que no está hablando el verbo va entre el sujeto y el verbo. Bien, vamos a tomar un ejemplo, el ejemplo que acabamos de ver en antes, yo como manzana en el parque. Bien, la primera regla dice que el sujeto o la persona que habla va de primero. En este caso el sujeto sería yo, ahí va, de primero. La segunda regla, cualquier cosa de lo que habla el verbo va después del verbo. Bueno, ¿cuál es el verbo? El verbo es como, ¿no? Del verbo comer. Entonces, para saber de qué es lo que está hablando el verbo, tengo que hacer la pregunta, ¿qué como? Pues en la oración estoy comiendo manzana. Sí, manzana. Bueno, entonces manzana va después del verbo. Entonces, la tercera regla, cualquier cosa de la que no está hablando el verbo va entre el sujeto y el verbo. En este caso, en el parque. Va entre yo y como. Entonces la oración queda así, yo en el parque como manzana. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo tengo la oración, Juan duerme en la casa. Bien, la primera regla, el sujeto va de primero. En este caso, Juan, ahí va, de primero. La segunda regla, cualquier cosa de lo que habla el verbo va después del verbo. El verbo es duerme, del verbo dormir. Entonces hago la pregunta, ¿qué duerme Juan? Bueno, ahí en la oración no se especifica nada. Así que no ponemos nada, va vacío. En la tercera regla, cualquier cosa de la que no habla el verbo va entre el sujeto y el verbo. En este caso, en la casa. Entonces quedaría así, Juan en la casa duerme. Bien, el siguiente paso que tenemos que hacer es recortar o quitar todas las palabras que no existen en chino. En este caso serían los artículos. Bueno, ¿qué son los artículos? Vamos a poner estos ejemplos. Si yo tengo palabras como la casa, el parque, las estrellas, los zapatos. Esas palabras, la, el, los, la, son los artículos. Eso no existe en chino. Así que las eliminamos. Entonces, ¿cómo quedan las oraciones? Quedaría, yo en parque como manzana. Y Juan en casa duerme. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambiar las palabras en español por sus correspondientes en chino. Entonces, yo en parque como manzana. Quedaría En realidad es el verbo estar. Pero también puede utilizarse como la palabra en. Cong, yun, que significa parque. Cong, tiene acento o tono. Y yun, comienza con un tono grave y termina con acento en la NG. Yun, y lleva U con diéresi. Y Sec, que significa comer. Es igual que la palabra seco. Solamente quítale la O y lo dices con un tono grave, un tono bajo. Sec. Ngo, hai, gong, yun, sec, pen, guo. La siguiente oración. Juan en casa duerme. Quedaría Juan, hai, ok, fan, gau. Fan, gau. Suena igual que el jugador colombiano Radamel Falcao. Simplemente quítenle la L por la N. Quedaría Fan, gau. Gau se dice con doble A. Fan, gau. Todo es un tono neutro de principio a final. No es tono alto ni tono grave. Juan, hai, ok, fan, gau. Bien. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que estas reglas gramaticales tendrán sus excepciones, igual como en cualquier otro idioma. Sin embargo, en términos generales, estas tres reglas son fundamentales a la hora de formar oraciones en chino. Bien, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo hoy, ya que eso es mi mayor deseo. Que las personas en todo el mundo hispanohablantes que tienen el deseo sincero de aprender cantonés lo puedan lograr. Y que sepan que cantonés no es un idioma tan difícil como lo pintan todos los artículos en internet y todos los videos en YouTube, que es un idioma muy difícil falso. Eso es falso. Si tu idioma materno es el español, aprender cantonés es sumamente fácil. Así que me despido. Pasen buen día. Choy King.